Remy Produce Remy Produce Remy Produce Y el que no tiene a su madre no tiene a nadie Y el que no tiene dinero no lo busca a nadie La traición la veo a diario, ya no creo en nadie Solamente está mi doña y no la doy por nadie Y el que no tiene a su madre no tiene a nadie Y el que no tiene dinero no lo busca a nadie La traición la veo a diario, ya no creo en nadie Solamente está mi doña y no la doy por nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.